Bienvenido a este vídeo informativo. En él te explicamos cómo solicitar la prestación por riesgo durante la lactancia natural en unos pocos pasos, de forma fácil y rápida. Para realizar la solicitud, debes acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Solo necesitas tener DNI electrónico, certificado digital o clave permanente. Es muy rápido y sencillo. Entra en el siguiente enlace o captura el código QR que aparece en pantalla. Si no tienes certificado digital, clave permanente o DNI electrónico, puedes consultar el enlace en la descripción con el videotutorial correspondiente. En el caso de que quieras hacerlo en nombre de otra persona, dispones del enlace al videotutorial específico en la descripción, donde también podrás encontrar nuevos contenidos sobre esta prestación, su funcionamiento y cómo solicitarla por distintos medios. Una vez en la Sede Electrónica, pulsa en Ciudadanos y selecciona la opción Familia. Luego, baja hasta llegar al servicio en cuestión. Pulsando aquí, podrás encontrar más información sobre el trámite y toda la documentación asociada. Para presentar la solicitud, debes descargarte y rellenar el formulario. Como es un PDF editable, puedes rellenarlo desde el mismo navegador. Revisa que tus datos de contacto estén correctamente cumplimentados. Y no olvides incluir tu teléfono móvil y correo electrónico por si necesitáramos contactar contigo. Recuerda marcar las casillas de consentimiento al final del formulario. En este caso, no es necesario que lo imprimas para firmarlo, puesto que lo firmarás durante el proceso. Una vez cumplimentado, guárdalo y recuerda dónde, ya que tendrás que adjuntarlo después. Ahora, puedes volver a la pestaña anterior. Si la solicitud se presenta en nombre de otra persona, un amigo o un familiar, hay que indicarlo en este menú desplegable. Recuerda que tienes un enlace en la descripción con el videotutorial para presentar la solicitud en nombre de otra persona. En cambio, si la solicitud es para ti, puedes continuar directamente. Lo primero que debes hacer es identificarte. Para ello, puedes utilizar clave permanente, DNI electrónico o certificado digital. En este ejemplo, lo haremos con certificado digital. En esta pantalla, puedes ver tu información. Introduce tus datos de contacto. Aquí tienes un recuadro por si necesitas añadir información adicional. Abajo, tienes que adjuntar la documentación necesaria para tu solicitud. Desde aquí, también puedes descargarte el formulario. En él, podrás consultar el resto de documentación requerida. Para adjuntar la documentación, pulsa en Elegir archivo, busca el documento y pulsa en Adjuntar. Puedes añadir múltiples archivos, siempre que el total no sobrepase el espacio disponible. Cuando hayas terminado de adjuntar toda la documentación, pulsa en Continuar. Aquí puedes ver un resumen de los datos de tu solicitud. Por favor, revísalos antes de continuar. Si todo es correcto, pulsa en Firmar para enviar la solicitud. Si te identificaste con certificado digital o DNI electrónico, es necesario tener instalado Autofirma. Si no dispones de esta aplicación, puedes descargártela a través del enlace que te dejamos en la descripción. Si te identificaste con clave permanente, firmarás introduciendo el código que te mandaremos a tu teléfono móvil. Finalmente, puedes descargar el justificante de tu solicitud. En la descripción del vídeo, tienes otros enlaces que te podrían interesar. Ahí también podrás encontrar nuevos contenidos de temas de interés sobre esta prestación, su funcionamiento y cómo solicitarla por distintos medios. Para más información, visita nuestra página web en www.sec-social.es o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este vídeo informativo te haya sido de utilidad.